¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Estás viejona? ¿Sale viejón? No, no, no No, no, no Dime que estoy soñando Dime que estoy soñando, Mari Dime por favor que estoy soñando La mierda Quisiera estar soñando Hijo de eso Mira ahí como se le quedó No No Este güey es el más invergüenza del mundo entero No, no, este perro yo no sé Cómo puede Sí, sí, ¿qué número es? El perro ¿De qué? Ahí ahí búsquenle de Tilicom por favor, ahí al patrón ¡Ah, no! ¡No puede ser! Oye, ¿pero por qué te miaste? Pues se parase el baño Ya medio, ya medio acá Y ahora se mete la mano en la bragueta No, no, este pero te equivocaste